Esa hembra es mala Esa hembra se daño No pueda mucho tu mamá ¿Ya viste cómo tomó las cosas? Ella siempre hace lo mismo, papi, así que mejor ni en cuenta Vamos a comprar ropa para ti Un traje muy fino para mi boda Y ropa apropiada Para que puedas estar presentable cuando vayas a buscar trabajo, papá Lo trates con mi apoderado Sí, recuerdo bien Y no es ni por el proyecto de Cancún Ni por cortesía que estoy aquí Vine a decirte que entiendo muy bien tus intenciones Al hablarle a Arturo sobre el hijo que supuestamente tuviste con él Él me lo contó, como todo Y te felicito por tu astucia Pero ni así vas a hacer que Arturo caiga otra vez contigo Ni siquiera se lo iba a decir Pero lo hiciste Y si Arturo cree en tu ingenuidad, yo no Y te advierto que para Arturo No significó nada ese hijo muerto Y Arturo adora a los niños Pero los únicos hijos que va a tener Va a ser conmigo ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí, Teresa! ¡Lárgate! Deja de perseguirlo Date cuenta de que no te quiere Además, tú estás muy vieja para darle hijos No entiendo por qué mi mamá hace tanto drama, madrina Pues que no sea orgullosa Que acepte mi ayuda Lo mejor sería que tu papá consiguiera otro empleo Yo me voy a encargar de eso Ya verás Y espero que mi mamá sepa agradecerlo En vez de estar haciendo dramas ¿Qué? ¿Por la boda? Ay, no, no Es que me gustaría que mi boda fuera hoy Ya, casarme en cuanto antes Ay, mamacita, faltan unos días Ya tranquilízate No, no, no No es por lo que piensas Sino por Paloma Es capaz de inventar lo que sea Con tal de acercarse a Arturo Bueno, pues ahora, ¿qué hizo? No, no, bueno Le inventó a Arturo Que tuvo un hijo suyo que nació muerto ¡Arturo! Él se puso muy mal con eso Y es obvio que el recuerdo de todo lo que tuvo con esa paloma ¡Te vas a picar, hombre! ¡No me importa! Ese recuerdo sigue siendo muy fuerte Por eso ya no puedo correr más riesgos Necesito casarme ya ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Otra vez con lo mismo? Ya te dije que yo no tuve nada que ver con lo de Paula No hablo de eso, bien lo sabes Entonces, ¿ahora qué? No, Mariano No pienso negarlo Efectivamente yo le mandé a Ida Las pruebas del romance entre su papá y Esperanza Todo lo hice para obligar a Rubén a tomar una decisión Que le cumpla a Esperanza lo que le prometió Que se divorcie de Mayra Y que esté con mi amiga ¿Tú solamente querías vengarte de Ida? De haber sido así Habría llevado a Ida al departamento Donde se encontraban Rubén y Esperanza Y jamás lo hice He ido el paño de lágrimas de Esperanza durante años Nunca traicioné su confianza Pero por su situación Había que hacer algo rápido La veo desesperada Sufriendo por dinero Doblando turnos Cansada No tiene ni para pagarles a mis papás El cuarto que le rentan ¿Cómo va a mantener sola un hijo? Al menos yo sí hice algo para reventar ese matrimonio Que de cualquier manera No es más que una mentira Tú misma lo dijiste Fernando es un mujeriego Esa clase de hombres solo buscan una cosa Y aunque tú fuiste un reto para él Al final consiguió lo mismo que todas Si Arturo se da cuenta de lo que pasó Mata a Fernando Ni siquiera puedo volver a ver lo de la culpa Ya Ya la regaste Ni modo Pero por favor De ahora en adelante No te entregues tan fácil Que le cueste Que se dé cuenta Que tú no eres como la bola de viejas Que lo persiguen Tú eres diferente Y vales mucho Te ves muy guapa esta noche Gracias Pero no sé si tu comentario sea muy prudente Y menos admitir que mi mejor amigo Es muy afortunado tener a alguien como tú Mamacita No me digas que es mi vestido Si ya me anda por verte puesto el vestido Que con tanto esfuerzo y cariño Dice para ti Para el día de tu bordo No se me dio unos piquetazos Que hasta Cuperto me tuvo que Ya sabes Sobar las manos Pero mira Borde y borde Llegamos a ti ¿Eh? Mira Tira el corset ¿Eh? Estás hermosa Mi reina Vas a ser la novia más chula De este mundo Y el vestido Mira Te sienta como un guante de cera Sí, madrina La verdad Te quedó increíble Ay, no Si valieron la pena Tantas desveladas Adelante Te juro que no sé Por qué me mandaron eso, madrina ¿El vestido de novia? No sabía nada ¿Tú estás segura? Por supuesto, madrina A menos que... Claro Luisa Tengo que ir a hablar con ella Es que... Ella me mencionó a esa diseñadora Me dijo que era la más famosa La más cara Y hasta vimos juntas Su sitio en internet Pero... No entiendo De dónde salió ese vestido Tú no se lo pediste, ¿verdad? No lo encargaste ¿Verdad que no? ¿Cómo crees, madrina? No No, no, no Y... ¿Y si Arturo se lo encargó a Luisa? Le voy a preguntar a él Pero... Ayúdame a cambiarme, madrina Porque Arturo no me puede ver Con este vestido Con el que me voy a casar No Madrina Tú sabes cómo valoro Que me hicieras el vestido, ¿verdad? ¿No sabes? Ay, claro que sí, mi rey A ver, cuidado No lo pises A ver, te desabrocho Estoy más emocionada con mi boda Solo va a faltar a Aida Con las ganas que tenía De que nos acompañara Pero ahora no creo que tenga ánimos De ir a una boda Está decidida a averiguar Quién es su tía droga a Paulo Lo mejor es que ya ni le mueva ¿Qué va a ganar con eso? Es horrible, madrina ¿Qué cosa, mi hijita? Resulta que Arturo le dijo a Luisa Que nada le hacía más ilusión a la vida Que regalarme este vestido La verdad es muy bonito Es el modelo que dije que me gustaba Porque este chifón de seda No se consigue en México No, madrina Yo no puedo hacerte esto Yo le dije a Arturo Que quería complacerlo en todo Y por eso voy a casarme Con el lazo que usaron sus papás Con los anillos que él escogió Pero, pero, madrina Yo voy a usar el vestido que tú me hiciste Aunque le rompa la ilusión a Arturo Fue Luisa Porque él se lo pidió Le dijo que no importaba el precio Sino que Yo usar algo quisiera inolvidar el momento Qué lindo detalle de Arturo, ¿verdad? ¿Cómo sabe todo lo que me han humillado por ser pobre? Bueno, el que te hicimos tu mamá y yo Porque Ay, cómo me ayudó Hasta con Berto De verdad, mamá, ¿te ayudó? Sí Madrina No te importaría Pobre mucita Claro que no, hombre Si el novio es el que pague el vestido Arturo quiere que uses este ¿Eh? Yo hubiera preferido usar el que tú me hiciste Pero después de lo difícil que ha sido para Arturo Superar lo que le pasó antes con la tal Paloma Claro Pues yo quiero que ahora sí disfrute De los preparativos de la boda Yo lo único que quiero Es hacerlo feliz Ay, claro que sí, Víctor No, no llores Ahora mismo voy con Arturo Y le voy a decir que me voy a poner tu vestido No, hombre, no, ven acá No, Adrián Por eso te quiero Que tú si eres comprensiva conmigo Me apoyas No como mi mamá Ella ya me hubiera hecho un drama Y jamás habría entendido Que yo tengo que darle gusto a mi futuro esposo No, 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 no Sabes que no te lleves el vestido que me hiciste Yo Lo quiero conservar conmigo Toda la vida Porque para mí este es mi vestido Esto es lo mínimo que me merezco Y de ahora en adelante Adiós a la ropa hecha en casa Hice algo para que Rubén se divorcie y se case contigo Me traicionaste, Teresa No, no, no Te dije que te iba a ayudar a ti y a tu hijo Y aunque ahora me odies Me lo vas a agradecer algún día No, no, no Ahora Rubén dice que lo perdió todo ¿Se va a divorciar? Entonces logré lo que quería Ahora te tienes que poner las pilas para recuperarlo Por fin Tú y tu hijo pueden ser felices No seas tonta Tú estuviste años a su lado Y ahora que sé divorcio Vas a dejárselo a esa otra Si tú sigues mis consejos Rubén puede ser para ti No te... Lo hice por ti, entiéndelo Yo sí soy tu amiga Por eso hago lo que es mejor para ti Y si eso me cuesta perderte como amiga Pues lo siento, pero te estoy haciendo un bien Lo que quieres es ponerme en contra de esperanza Y hablas así por ardido Porque no acepté casarme contigo Cuídate de Teresa Y disculpen, pero tengo que ir a ver a Aurora No vayas a hacer caso a Mariano Él está dolido porque yo volví con Arturo Pero tú piensa lo de Rubén Total, ya te peleaste con tu familia por él Y en casa de Rubén ya estalló la bomba Por mi culpa, como dice Mariano Pero tú vas a darle un hijo ¿Por qué tienes que ser la sacrificada y perder? Si no quisieras a Rubén, voy de acuerdo Pero tú lo sigues amando, Esperanza Además, ya no estás sola Tienes que pensar en tu hijo Y esta es tu oportunidad Te sigo amando, Mariano Pero te voy a sacar de mi corazón Como lo hice de mi vida Cada vez que me acuerde de ti Voy a pensar en todo Lo que he ganado al lado de Arturo Cumplí mi palabra Salí de esa muy gruesa vecindad Y voy a tener todo lo que me merezco Lo único que me falta es Es enamorarme de Arturo Pero eso también lo voy a conseguir ¿Qué haces aquí, Cuperto? Pues ya te puedo decir, ¿eh? Porque mi madrina no está ¿Qué parte de no está no entiendes? Vete o te mando a sacar, Cuperto Echámelo para acá y le digo de una vez La grosería que le hiciste a tu madrina Con lo del vestido de novia Buenas noches Buenas noches Ah, usted es el mariachi Que le trajo serenata a Doña Juana El mismo que viste en calza Cuperto Para servirle Vino a ver a mi madrina Gracias Pero como no está, ya se iba ¿Verdad, Cuperto? Pues ahora que lo pienso, ya no sé Como esta casa me queda re lejos No se diga más Qué pena que tu futuro marido No sepa con quién se va a casar ¿Será que es un buen hombre? Ahora resulta Que un mariachi de Quinta Va a venir a insultarme en mi casa No le hice nada El que encargó el vestido fue Arturo No me vengas con eso No me hacen gracia tus tonterías ¿Sí? Yo... Tú no sabes valorarla Sí la valoro Y reconozco lo que hizo Si fuera así No la habrías puesto ahí A decidir qué vestido usar Hubieras escogido el de mi Juanita Sin pensarlo Bueno, ya, 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 ya basta Vete y no regreses nunca A Arturo no le va a hacer ninguna gracia Saber que eres tan amigo de Mariano Nada más eso Tengo que agradecerte Que te hayas alejado de Marianito La crema de hombre No la haría Impresor La crema de hombre Él se espera GuPPu Intentó